Si tienes mancha y espinilla en tu rostro o en cualquier parte de tu cuerpo, usa la crema Aracelis 100% natural. Rejuvenece tu piel y viene en diferente tamaño que se acomoda a tu bolsillo. Ya no tienes que usar maquillajes para tapar tus imperfecciones gracias a la crema Aracelis. Y recuerda que si tú te sientes bella, todo te ve así. Saludos mi gente, bendiciones para todos. Sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, quiero que sepan que hablando del mejor canal del mundo, yo le traigo el mejor tutorial que yo he hecho en mi vida. No el mejor tutorial, sino el tutorial que más le va a servir a todos los beneficiarios y a los que no son beneficiarios de los programas de ayuda del gobierno. ¿Por qué digo esto, señores? Porque por fin encontré un listado de todas las oficinas de Prozoli, la administradora de subsidios sociales, señores. Por fin lo encontré. Y le voy a decir más adelante para que le va a servir. Porque antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele a me gusta, si le gusta nuestro contenido, que yo sé muy bien, que le encanta y mucho más este tutorial. Señores, las personas que quieran publicitar algún tipo de propaganda, su negocio, quieran emprender algún tipo de negocio, quiero que sepan que estamos a la disposición por aquí y que nosotros les ayudamos a llegar a más personas. Que se comunican conmigo, que nosotros nos arreglamos. Se pueden comunicar conmigo a través de Instagram o a través de mi correo suárezat10.com. Así que ya ustedes saben. Como le decía, este es el papá de los tutoriales. ¿Por qué? Porque lean ahí. Miren lo que dice aquí. Oficina de atención ciudadano del programa Progresando con Solidaridad ProSoli. Mírenlo acá. Entonces, mi gente, quiero que sepan una cosa. ¿Para qué le va a servir este tutorial? Toda esa persona que todavía no le han entregado su tarjeta nueva, supérate o no le ha entregado la carta, va a tener la facilidad de tener la dirección y el teléfono de la oficina que le corresponde. ¿Qué ustedes creen de eso? Aquí le vamos a enseñar, porque aquí este es un listado de todas las oficinas. Entonces, usted lo que tiene es que entrar y ver en su provincia la dirección de esa oficina. Si usted quiere ir personal, usted va personal. Si quiere llamar, usted llama porque aquí está todo. ¿Comprende? Por provincia están aquí. Línea de producto para el cuidado del pelo. HB Revolución Capilar. Sin sal, sin armoníaco y sin sulfatos. Para el crecimiento del cabello, detiene la caída, da brillo y suaviza tu pelo. Cierra las puntas abiertas y engrosa las hebras. Líneas 100% naturales. De café, hierba y colágeno. De melón y pepino. De zanahoria. También tenemos crema de peinar para niñas y definir rizos. Elige la tuya. ¿Qué espera? Y luce espectacular. Para más información, escríbenos al 829-510-6523. Síguenos en nuestras redes sociales. Así que ya ustedes saben. Quiero que sepan que yo les voy a dejar un listado un poquito desorganizado en la descripción de este video. Si usted quiere, puede verlo debajo del video que estará en la descripción. Estarán todas. Pero además, yo les voy a dejar un enlace a esta plataforma en donde está todo. Lo que es lo que recomiendo es que entren a la plataforma. ¿Comprenden? Y quiero que sepan que lo pueden descargar. El listado completo por acá lo pueden descargar en PDF. Lo pueden descargar para que lo tengan en su teléfono. Vamos a centrar un poquito más. Miren para acá. Sí. Vamos a ampliar. Miren para acá. ¿Dónde lo dice? Provincia, teléfono y direcciones. La primera provincia dice región central. Recuérdense que hay lugares que hay por regiones que están. Miren el teléfono aquí. Y aquí la dirección dice comandante Jiménez Moya frente a la escuela padre de la Mancha. Esa es la dirección. Ustedes sabrán dónde queda eso, lo que ven por ahí. Yo no. Región y provincia. Miren lo que dice ahí. Y regionales centrales. Ahora bien. Quiero que sepan que esto yo lo estoy haciendo desde una computadora. Pero cuando ustedes pueden entrar desde su celular sin ningún problema. Entonces, tienen que buscar y entrar. Porque miren lo que dice ahí. Dice gratis durante 30 días. Así que ya ustedes saben. O sea que después de 30 días. Ahí parece usted no podrá entrar. Porque esto es una plataforma. Parece que se paga. Eso es lo que yo entiendo. No sé por qué. Pero así lo dice. Bien. Entonces. Señores. Por eso lo voy a copiar. Y se lo voy a dejar también en la descripción del video. Ya yo le cargué el PDF. Ahora bien. Mi gente. Quiero que vean esto. Dice Monseñor Noel. Ese es el número de teléfono. Dice Pedro Evigini. Vigini 186 Antigua Local Cooperativa Malmón. Esa es la que está en Malmón. Yo no voy a mencionar todas señores. Porque no voy a pasar la noche en este tutorial. Pero simple y llanamente para que vean. Que aquí sí. Que en verdad. Están todas las oficinas. De Progresando con Solidaridad. Voy a mencionar solamente alguna. La Vega Sánchez Ramírez. Monseñor Noel. Ya la mencioné. Provincia. Independencia. Miren acá. Independencia. Bauruco. Ya ustedes saben que. Al lado están sus números de teléfono. Y su dirección. La persona. Que entiendan. Que primero quieren comunicarse. Pues. Que lo hagan. Que lo hagan. Vamos a seguir. Por aquí seguimos. Tenemos por acá. A Pedernales. Región. Barahona. Regional. San Cristóbal. San José. Diocoa. Peravia. Habaní. Eso es para que vean. Que están todas las provincias. Monteplata. Miren. Monteplata tiene. Número de teléfono. Tiene FA. Dice que queda. Fernando Arturo de Meriño. Monteplata. Frente al Ayuntamiento Municipal. Está. Por acá tenemos. A la región Duarte. Que heavy. Dice. Hermana Mirabal. Samaná. María Trinidad. Sánchez. Seguimos por aquí. Provincia. Distrito Nacional. Pueden ver que. En el Distrito Nacional. Estamos por aquí. Dice. Nicolás de Obando. Equina Rafael Jiménez. Del Catillo. Plaza. Anduriña. Próximo al supermercado. Olé. Seguimos. Santo Domingo Norte. Miren su número de teléfono ahí. Santo Domingo. Este. Miren su número de teléfono. Si usted quiere. Si usted quiere. Usted llama. Pero si no puede comunicarse. Vaya personal. Que es lo que yo recomiendo. Regional. Santiago. Puerto Plata. Espalda. Espalda. Provincia. San Pedro de Macorís. Señores. Yo creo que ustedes no tienen que preguntarme más. Sobre. A donde ustedes van. Ustedes. Simple y llanamente. Van. Al enlace. Y ven todo. Porque siempre me preguntan. ¿Dónde queda la oficina de tal parte? Yo no le voy a decir a ustedes ya. Donde que queda. Yo siempre llanamente voy a decir. Valle al canal. Que en el canal. Hay un video. En donde están todas. ¿Me entienden? Ustedes entran. Porque son demasiados señores. Y créanme. Que cuando vienen. Me van a volver locos. Es mentira. Es el rejano. Ustedes saben. Yo soy de ustedes. Ato Mayor. Seguimos por aquí. La Romana. El Selvo. La Altagracia. Regional. Del Valle. Azua. San Juan. Elia Piña. Y Distrito Nacional. Quiero que sepan. Que después. Que pongan. El programa. Sopérate. Yo voy a sacar tiempo. Para estudiar. Todo lo que tiene que ver. Con. Los empleos. Yo me voy. Voy a subcriñar. La plataforma. Del Ministerio de Trabajo. Porque. Créanme. Que. Hay mucha gente. Que está pasando trabajo. Por falta de información. Entonces. Yo me voy a volver. Un tipo de asesor. Ahora. Con esto. De los empleos. También. Porque. Los empleadores. Quieren engañar. A mucha gente. Dice. Provincia. Santo Domingo. Este. Y Distrito Nacional. Son cinco páginas. Menos. Ahí. Ya llegamos. A la final. Bueno. Mi gente. El papá. El que quiera perder su tiempo. Que me aconseje. Porque esto es para ustedes. Miren. Ahí tienen. Su plataforma. Todas las direcciones. De. Progresando con su solidaridad. Ahí están. Toda la provincia. Como ustedes pudieron ver. Y en las regiones también. Para que no se quejen. Cuando me pregunten. Como les dije. Le voy a mandar. El enlace del video. O si no. Le estaré mandando. A la plataforma. Recuerden. Que este enlace. Yo lo voy a dejar. En todos los videos. A partir de ahora. El enlace de este video. Estará en todos los videos. Comprende. Así que ya ustedes saben. Y el enlace de esta plataforma. Estará en la descripción de este video. Si ustedes saben. Fue todo por el momento. Y hasta la próxima. Chao. Ustedes saben muy bien. Que se requiere muchísimo. Lupa Comunicaciones. Anuncia. Su gran apertura. Con todos los servicios. Que te gustan. Y mucho más. Caracterizado por la eficiencia. Y la calidad. Ventas. Activación. Reparación. Y accesorios. Para todo tipo de tablet. Y celulares. También puedes pagar tu factura. Y sacar seguros. Para tu vehículo. O motocicleta. Lupa Comunicaciones. Estamos en el kilómetro. Treinta y cinco. De la carretera. La llamas a. Detrás del destacamento. En el mismo local de Farmacia Brittany. Puedes llamarnos al ocho veintinueve. Cuatro sesenta. Treinta y uno sesenta y ocho. Síguenos en Instagram y Facebook. Lupa Comunicaciones. Buscamos soluciones para ti. Lupa Comunicaciones. Buscamos soluciones para ti. Línea de producto para el cuidado del pelo. HB Revolución Capilar. Sin sal, sin armoniaco y sin sulfatos. Para el crecimiento del cabello. Para el crecimiento del cabello. Detiene la caída. Da brillo y suaviza tu pelo. Cierra las puntas abiertas y engrosa las hebras. Líneas cien por ciento naturales. De café, hierba y colágeno. De melón y pepino. De zanahoria. También tenemos crema de peinar para niñas y definir rizos. Elige la tuya. Que espera y luce espectacular. Para más información, escríbenos al ocho veintinueve. Cinco diez sesenta y cinco veintitrés. Síguenos en nuestras redes sociales.